La adquisición de los terrenos necesarios para construir el tercer carril de la doble calzada Bogotá-Girardot será un proceso cordial, ágil y con información clara y oportuna entre los propietarios de los predios y la concesionaria Vía 40 Express, para así poder llevar a cabo de la mejor manera este proyecto de importancia estratégica para la nación y para las comunidades vecinas. Este proceso se lleva a cabo en tres etapas. La primera es lo relacionado con el plan de adquisición predial. Esto quiere decir que estamos planificando cómo vamos a adquirir los predios, estamos haciendo un inventario predial. La segunda etapa va a ser ya la elaboración de los insumos prediales. La tercera etapa consiste ya en el proceso propio de la enajenación. Es importante recordarles a los propietarios de los predios aledaños a la vía que dentro del proceso de gestión predial existen dos formas de adquirirlos, por enajenación voluntaria o por expropiación judicial, siendo la primera la forma ideal para las partes. Es el deseo de Vía 40 Express que todos nuestros predios se adquieran por enajenación voluntaria. ¿Por qué por enajenación voluntaria? Porque tienen más beneficios y porque realmente así es que se deben hacer estos procesos. La gestión predial se adelanta directamente con la concesión, brindándoles a los usuarios información clara y confiable. Es por esta razón que la concesión ha dispuesto profesionales que están preparados para escuchar, guiar y atender las dudas y requerimientos de la comunidad. Vale la pena aclarar que ninguno de nuestros profesionales, a ningún propietario ni a ninguna persona que viva en los predios le va a solicitar ningún tipo de dinero ni de prebendas. Lo único que le va a solicitar es información. El precio de los predios es determinado por una entidad externa e independiente a la concesión, que puede ser una lonja de propiedad raíz autorizada o el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Y en ningún caso la concesionaria define el precio de los predios. Además, la concesión actúa en nombre de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI.